Radio Arcoiris ha recibido un importante envío. Se trata del libro Crónicas Chillanejas del historiador Marco Aurelio Reyes. Nos complace a informar sobre este interesante documento que logra su publicación en la serie de Los Cuadernos del Bio Bio, una colección de breviarios destinados al gran público con el propósito de contribuir al fortalecimiento de la identidad regional. Marco Aurelio Reyes Coca, historiador local del pueblo de Chillane, dice, historiar el Chillane siempre será una empresa difícil, parafraseando al historiador francés Roger Sartier, porque en esta ciudad post-terremoto de 1939 se funden la memoria y la ficción, la cruda realidad y el mito urbano, más el antagonismo entre una sabrosa y pueblerina microhistoria y el oleaje de la historia real, que todo lo impregna en esta perspectiva cronical, cuásito periodística. Hemos asumido el oficio del historiador proclamado por el gran Raudel de tejer la infinitesimal suma de hechos, situaciones, circunstancias, eventos, procesos que siguen corpusculando en los aires citadinos, después de más de 70 años del infausto suceso que modificó el curso de la historia chillaneja. Ese es el objetivo de esta obra de historia local pretenciosa y por sobre todo de microhistoria. De esta manera el historiador y cronista introduce su obra, un libro que forma parte de la serie Cuadernos del Bío Bío, que se publica con el respaldo del Consejo Regional de la Cultura y las Artes, el Taller de Cultura Regional y la Universidad del Bío Bío, una importante contribución de las instituciones que posibilitan su edición. Cuadernos del Bío Bío es una conexión de breviarios destinados al gran público con el propósito de contribuir al fortalecimiento de la identidad regional. Se incluyen en ella textos sobre historia, literatura, arte, medio ambiente, economía, sociedad, política, geografía y turismo de utilidad para el sistema escolar, periodistas, actores sociales y viajeros interesados en conocer una región de grandes tradiciones y centro de una bujante vida productiva y cultural. En el 2009, la Academia Chilena de la Lengua distinguió a este proyecto editorial con el premio Alonso de Ercilia por su aporte a la cultura nacional. Torólogo de la obra Crónicas Chirianejas Escrito por Edgar Ramón Quilodrán Premio Nacional de Periodismo Marco Aurelio Reyes por formación y estilo ha sido especialmente sensible por esta forma de ver la vida y seguirla seducido en su trayectoria. Historiador agudo como es ningún escenario le ha sido desvanecido todos han tenido su razón y juego victorioso y vital. El chilén luminoso no se le ha ido sin nostalgia y todo la gente, las calles, el piano nocturno lo recoge en su impecable intimidad en la residencia perdurable de los recuerdos. Todo lo ha sabido detenir en su verdad y en la raíz de su destino. Marco Aurelio, modesto y sencillo, llegó un día a Chiriane a sumarse a la conquista universitaria de una juventud encendida, de corazón clamante, pero sin aulas entonces para dejar su próximo horizonte. Desde el comienzo, Marco Aurelio fue perenne llama encendida, labrador e insigne en tierra fecundada. En ese momento, con una misteriosa y solidaria afinidad, se hizo Chirianejo para siempre. Aquellos años de 1960 y 1970, cuando Chiriane y la provincia se vieron deslumbrados por su propio esfuerzo, todo se estremeció para cobijar a esa juventud que ya no se iría, que se quedaría aquí, avivando la ternura familiar y el fuego de la custodia del horizonte regional. Nunca la provincia había registrado para los suyos un concierto de unidad más resplandeciente. Marco Aurelio Reyes participó vibrante en ese proceso transformador y desde aquel tiempo y sueños y de ideas de plenitud, supo incorporarse para siempre a ese Chiriane que asumía con mayor gozo y brío la gran etapa educacional y cultural que hoy vive renovado. Marco Aurelio Reyes, profesor e historiador, doblemente brillante, sabe seguir el fulgor de los acontecimientos y ver la rica variedad de hechos visibles y errantes que decoran la vida. Sabe también educar e iluminar con la fe de su verbo generoso a esa juventud que busca la claridad que ya no acepta laberintos ni esprime las palabras vacías, sino maestros sumergidos como él en el conocimiento y en el clamor de un mejor destino. Seducido por la historia y la docencia, Marco Aurelio Reyes forma parte de esa generación pervorosa y hechizada que en Chiriane ha hecho una siembra gozosa y escarbada. Chiriane es una ciudad llena de historia. Desde su último traslado en 1835, durante la presidencia del general Joaquín Prieto, arrasada la ciudad por un terremoto violento, esa tierra tiene en su calidez todos los códigos del alma. No es casual entonces que Marco Aurelio Reyes, parte entero del terreno, escriba esas notables crónicas y arejas, porque no ha cesado en la búsqueda de sus signos más vivos y parpadeantes. El ritmo ondulante de la noche, el amor y la melodía, el goce musculo del amanecer, la bohemia que florece y se apaga con el artificio de las copas, todo ha sido un testimonio radiante que el historiador nos presenta con galanura para conocer nuestros espirituos. El día de Chiriane tiene el encanto de su empuje y la noche sus enigmas y fábulas descifrables. Las frónicas chilanejas tienen el cebador testimonial de gozo e historia, de intimidad y grandeza. Caracas, 2011. Marco Aurelio Reyes Coca, profesor de historia y geografía y educación cívica, nació en Santiago de Chile en 1940. El viento lo trajo a Chiriane en 1970 para vivir en y para Chiriane. Es magíster en educación de la Universidad de Chile. Su labor como historiador y comunicador de la historia en la provincia de Ñugle y en la ciudad de Chiriane le valieron el otorgamiento del Premio Municipal de Arte y Extensión Cultural de Chiriane en 1988. Entre sus obras más destacadas se encuentra la Iconografía de Chiriane de 1935-1939. Autor de importantes artículos e investigaciones sobre la historia regional, actualmente ocupa el cargo de decano de Educación y Humanidades de la Universidad del Rio Rio. de la Universidad de Chile.